Música 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 Él no me quiere alejar, y yo no quiero dormir, oye mamacita no me dejes mi santa, porque voy a morir de amor. Él me quiere alejar, contigo mejor mi santa, aunque me encuentre, él no te amó, oye mamacita no me dejes mi santa, porque voy a morir de amor. Contigo me voy a estar, que me voy a morir. Contigo me voy a estar, que me voy a estar. Contigo me voy a estar, que me voy a estar. Contigo me voy a estar, que me voy a estar. Contigo me voy a estar, que me voy a estar. Contigo me voy a estar, que me voy a estar. Contigo me voy a estar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video